Muy buenos días, bienvenidos a la actividad número 4, taller número 4 de nuestro curso de español básico 3102. Estamos ahora trabajando el tema de la poesía y habíamos trabajado un poquito de teoría con María Teresa Berteloni en Poesía en el Tiempo y habíamos aprendido unas nociones de lo que es la poesía. Sin embargo, en este momento vamos a tener la oportunidad que pocas veces se da de estar con el poeta, con el creador, con la persona que trabajó, porque es un trabajo la poesía, trabajó la lógica de los ardiles y otros poemas. Es una publicación bien reciente y me gustaría dar unas palabras introductorias para luego pasar al trabajo que vamos a trabajar hoy con el poeta. Alberto Martínez Marquez con este poemario continúa cultivando el dinero poético e incursiona en el campo de la fotografía con lo que suma al medio otra manera de lectura al estilo de los poetas de su generación quienes proponen otros modos de escritura. La admiración del 80 cultiva una poesía que rompe con los cánones de la tradición literaria y suma una mirada moldaz que fractura el discurso ante una cultura que se transforma vertiginosamente y presenta el tema citadino como acercamiento a los lectores ávidos de agitarse. Estos prefieren comunicarse por medios electrónicos y privilegian la imagen. Imágenes que de acuerdo a Susan Sontar son capaces de usurpar la realidad. Son imágenes a manera de vestigio o máscara, o sea, una interpretación o representación de la realidad o de lo que podría ser la realidad. Esto nos recuerda totalmente el ensayo de Walter Benjamin sobre poder. Ya que Martínez Márquez, al cultivar la poesía lírica, pretende fundar la experiencia ya individual, ya colectiva, del entorno de la urbe, o sea, de la ciudad. Selecciona varios periodos vividos y presenta en los ardides de la lógica y otros poemas su recepción ante el shock de la misma, o sea, ante lo que le provoca la ciudad. Conozcamos, pues, esos temas y modos de expresión como parte de su mundo creativo. Los estudiantes podrán preguntar al poeta y expresar su opinión a base de la lectura del poemario. Son lectores sábidos, como dice Benjamin o Bodebert, que desean leer y entender. ¿Se podría leer poesía y entender al poeta? Esa sería quizás mi pregunta en este momento. Disfrutemos de esta experiencia puesto que ese es mi interés. Bienvenido, Alberto Martínez Márquez. Gracias. Gracias, gracias, Cristian. Gracias, jóvenes, por estar aquí. Estoy bien contento porque exactamente, ¿verdad?, un autor le gusta ver un espacio lleno de gente y máxime si está estudiando la obra de ese autor. Yo, pues, soy una persona muy privilegiada, ¿verdad?, de contar con la amistad… Ay, perdóname, sé que lo he aprendido aquí. Estaba pasándolo por el… por el… lo estaba pasando por el… por el live de Facebook, o sea, hablando de tecnología y aquí se estaba diciendo, pasarlo por el live. Pues, como le iba diciendo, ¿verdad?, tener esta ocasión de poder compartir con un grupo de estudiantes la obra, ¿verdad?, que pues, yo publiqué en la segunda mitad del semestre pasado, ¿verdad?, del año pasado, 2016, y que recién ahora que está ganando vuelo, ¿verdad?, en dos presentaciones que ya se han hecho, la que se hizo en Ponce hace unas… casi un mes atrás, ¿verdad?, aproximadamente, en la edición. Dos de semana. Dos de semana, que fue en la librería Alcándido, en Ponce, que estuvo presentado por la doctora Ángela Valentín. Y esta ocasión que he conversado en el que voy a tener con ustedes, y entonces le invito también, de la misma manera, a que le acompañen el jueves que viene en el Auditorio A100, que es la antigua capilla de la base de Reyni, que lo conoce porque se hace una de todas las actividades estudiantiles grandes. Ahí vamos a tener a las siete de la noche, el jueves que viene, pues, la presentación de este libro, que va a estar, pues, a cargo de la profesora Leticia Ruiz. Y va a estar el coro de la universidad también participando. Bueno, yo les voy a hablar de… imagino que querrán escuchar un poco de la creación del libro, ¿verdad?, como tal, y la cuestión de las imágenes que están ahí, es que no son fortuitas, por decirlo así. Le voy a hablar un poco de ese proceso de composición, de lo que yo entiendo de lo que es la poesía, de lo que es este libro y lo que representa para mí. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes y luego yo puedo leer algunos de los poemas que aparecen aquí, si les parece bien. Para empezar, yo no… hace un tiempo atrás yo quería publicar otro material. Yo venía publicando desde el año 2001 una serie de libros, ¿verdad?, que iban a ser unos proyectos que se iban a dar desde el comienzo de mi poesía en los años ochenta. Yo empecé a escribir en el año ochenta y aquí. Obviamente. Lo primero que escribí fue la basura, como siempre pasa. Los primeros poemas que me escribí son poemas basuritas. Uno no puede ser de duda el primer libro, hasta que uno empieza con esto y empieza a conocer la tradición, porque esto es como el músico. Si el músico no comienza, ¿verdad?, con lo básico, pues no va a poder hacer músico, ¿ok? Por lo tanto, yo empiezo en el año ochenta y tres a hacer algo que es como un esposo de lo que es poesía y empiezo a leer, porque la base de toda escritura es la lectura. Sin eso no se puede tener, ¿verdad?, la escritura. O sea, hay que conocer. Quienes anteceden a uno, cuáles son las formas, ¿verdad?, particulares de la poesía. Entonces, una vez que uno conoce eso, entonces uno se dispara a un proceso creador mayor, creativo, ¿verdad?, mayor, en el cual, pues ya uno comienza a tener una voz, ¿verdad?, o una individualidad, una particularidad de lo que uno escribe. Yo quería hacer un proyecto de empezar con lo que yo tendría que hacer ahora mismo en poesía, que se había escrito en el año ochenta y seis, y empezar ese proyecto. Así que yo voy y publico un libro titulado La forma del vértigo. Este libro contenía varios cuadernos. Yo siempre escribo por cuadernos. Llega un proceso, yo estoy escribiendo varios poemas que van en una línea, y tan pronto escribo veintipico o treinta, a veces se puede ir más, hago un cuaderno, lo cierro, y entonces espero otro momento para hacer otro cuaderno. Y así por el estilo. Pues haciéndolo así, volví a publicar en 2007 otro libro titulado después de eso, que fue Frondo Subterráneo, que es una continuación por la forma del vértigo. Pero se me había quedado unos cuadernos de por medio. Luego publiqué, rompí completamente esa lógica de llevarlo por unos periodos, y publico un libro que se titula Contigo he aprendido a conocer la noche, que es por primera vez que yo publico un libro de poesía amorosa, amatoria, no erótica. Hay algo, pero no, porque yo estaba haciendo algo distinto a lo que estaba haciendo una gran parte de los poetas contemporáneos, ¿verdad? Que mientras ellos hacen lo que hacen los reggaetoneros, se rozan y beben fluido y todas esas cosas, yo estaba haciendo algo más bonito. Por así decirlo, con un lenguaje, unas imágenes de otro calibre, de otro talante, no en las imágenes de usuario. Y eso está en ese libro. Que lo publique con este invento de Arco del Plata. Y luego publico un libro sobre los muertos de mi familia y aquellos creadores, músicos, poetas, que de alguna manera estuvieron cerca de mí o, aunque yo no los conociera, como fueron importantes para mí. Y todo eso lo coloqué en un libro titulado Muerte en Familia. Así que el tema del amor lo cubrí, el tema de la muerte. ¿Qué iba a hacer después? Pues me tiré a la aventura a hacer varios libros electrónicos, hice como cinco, y los circulé. Tuvieron mayor o menor acogida, en Santo Domingo los comentaron, en otros países los comentaron, pero obviamente nada con la experiencia del libro publicado. O sea, no es lo mismo, ciertamente. Así que, en ese sentido, pues yo me acerqué a la editorial Arco del Plata y le dije, bueno, yo quiero publicar este libro. Yo lo había, se lo había propuesto hace un tiempo a un camarada poeta llamado David Capiero, era del grupo del Sótano, un grupo que había de poetas en los piedras. Entonces, él tenía una editorial y entonces se lo había propuesto, pero no le prestó mucha atención. Pero la editorial acá me dijeron que sí. Entonces, cuando usted viene a ver, usted tiene el libro en la mano, va a ver que tiene varios cuadernos. Esto sigue más o menos la lógica de lo que yo quería hacer inicialmente, que era colocarlos por fecha. Hay un detalle, porque es que la doctora Ángela Valentín, cuando lo de este libro allá en Candide Ponce, digo, aquí hay una cuestión novedosa, porque usualmente los poetas no fechan su trabajo, o sea, no fechan su poema. Usted ve los poemas sin fecha. Muy poco, es muy raro encontrar en qué poca fecha de un poema. A mí se me fue por error, para decirte franco. Esto fue un error. Yo se lo envié la editorial, no chequeé que se había ido la fecha de los... Pensé que ellos se lo iban a quitar, no se lo quitaron. Pero me resultó bien, porque así entonces se puede seguir que yo estaba escribiendo esos días. Y yo no sé si en alguno hay dos fechas, porque puede ser, a veces hay poemas que yo leo, yo le escribo, vuelvo sobre ellos. Entonces, hay una peculiaridad con estos poemas, distinto a todos mis poesias anteriores. Estos poemas, ¿verdad que tienen unos títulos, los cuadernos, ¿verdad que son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadernos, ¿verdad? Son cinco cuadernos, que tienen unos títulos bien raros, bien intrambóticos, que quizás usted no lo espera en un libro de poesía, porque a lo mejor esté mucha gente, y no es que ellos quieran menos pensar la capacidad de nadie, pero ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de ustedes no han bien tenido un encuentro con una poesía como esta, estoy casi seguro, ¿ok? Yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento dijeron poesía y pensaban que aquí iba a escribir las rosas blancas que coronan tu cabello, ¿verdad? Y quizás pensaron en eso, o que iba a usar algo rimado aquí como, cuando yo busque mi taza, me meto la calabaza, ¿verdad? Taza, taza, calabaza, porque todo eso rima, con casa, en mi casa hay una calabaza, estilo reguetón. Taza y calabaza, no, taza, taza, guasapaza. Y eso no está ahí tampoco. Gracias a Dios y a todos los demás de la literatura. Es que realmente es una cuestión de mirar la poesía de otra manera, con una mayor profundidad. Uno espera que la poesía esté hecha de palabras bonitas, pero la poesía necesariamente no está hecha de palabras bonitas. Y cuando uno mira la tradición poética desde los griegos para acá, uno va a ver algo que es bastante insólito. Los griegos fueron los primeros en hablar de su experiencia directa. Y a eso ellos le llamaron poesía lírica. ¿Ok? Y desde ahí entonces el poeta habla de su experiencia. Pero ojo, porque la palabra es un artificio. La palabra es un artificio. El poeta también habla de las experiencias de otros, porque se apropia de las experiencias de las demás personas. La lógica de los ardiles. ¿Qué es una lógica? Bueno, dentro de la filosofía, la lógica pues tiene una tradición, ¿verdad? Que tiene que ver con números, que tiene que ver con las cosas hechas de una manera. Y yo me lo sé, profesor de filosofía, que está ahí atravesado, ¿verdad? Con lo que es la lógica y cómo venga la lógica. Aquello que sale de la lógica, bueno, es lo no lógico. ¿Ok? Lo que no sigue unos patrones. Entonces está el ardil, que el ardil es un engaño o una trampa. Pero no es cualquier engaño o cualquier trampa. El ardil es un engaño sofisticado. Es saber hacer el engaño, como una obra de arte. Entonces tenemos dos cosas que es la lógica y el engaño. ¿Ok? Que son cosas contrapuestas. Es casi un oxymoron, que por ahí hay un poema titulado oxymorónica. Son dos términos contradictorios que yo lo cumulo aquí. Por lo tanto, ¿qué está planteando el poesía? El poesía está planteando que la poesía es una lógica distinta a la lógica que seguimos en el mundo corriente. Que a fin de cuentas tampoco es muy lógico que diga. ¿Ok? Cortar el 450 millones a la Universidad de Puerto Rico es una cosa de gente loca para empezar. No, porque tenemos una deuda. Para empezar, nadie de nosotros contra esa deuda. ¿Ok? Por lo tanto, es un absurdo. Es un absurdo. Pero nada, fuera de ahí, la poesía entonces se convierte en una lógica alternativa. Y es el artificio de la palabra lo que lo lleva a un engaño. Pero es un engaño bien elaborado. Bien elaborado porque el artificio de la palabra aquí, en este poema, nos pone a reflexionar. Y este es uno de mis trabajos más, yo diría, filosóficos y reflexivos. ¿Ok? Porque esto hay algunos discursos filosóficos sobre el ser y la nada. ¿Ok? Entonces, ahí está la cuestión existencialista, ¿verdad? Cómo hacemos sentido de nuestra vida, ¿verdad? Que como dice ya por simple, pues es una nada en la que uno penetra, ¿verdad? Y a través de las acciones uno va creando, llenando ese espacio. Obviamente existencialismo mucho más profundo que eso, pero es una primera vista, ¿verdad? Ver cómo nos dirigimos en la vida, cómo percibimos las cosas que ya son problemas de corte fenomenológico. En la filosofía, cómo las cosas nos llegan a la conciencia, cómo las percibimos. O sea, que esto no es una poesía, ni una poesía amatoria, ni una poesía bonita, ni una poesía sentimentalista. Simplemente es una poesía que nos lleva a pensar. ¿Ok? A reflexionar sobre la vida y sobre los otros. ¿Ok? Así que cuando usted tiene los cuadernos que componen este libro, pues va viendo, se va entendiendo ya por qué, por ejemplo, el primer cuadro se llama Sin Rimas. La mayor parte de estos poemas son poemas bien cortos. Y algunos son hasta micropoemas. ¿Ok? Aquí hay poemas cortos y micropoemas. Este, milipoemas, micropoemas. Yo le llamaría a algunos nanopoemas, ahora que estamos en la cuestión tecnológica. ¿Verdad? Nanos. Pequeñitos, algo pequeñito. Porque utilizando la mínima unidad, que es la palabra, en poca línea, yo estoy tratando de evocar un cosmos. Y es que esto es algo parecido a lo que hace la poesía japonesa con el haiku, que es una forma muy particular, con una medición de versos. ¿Verdad? Son tres o cuatro versos que tienen de siete sílabos y que ahí se supone que usted concentre, ¿verdad? Un cosmos en eso. Lo mismo pasa con el epigrama romano, ¿verdad? O latino. Que es una poesía bien breve y sentenciosa. Y usted va a ver eso aquí. Algo de esa cuestión sentenciosa, algo de querer abarcar el cosmos a través de su fragmentación, etcétera, etcétera. Entonces yo la puse sin rimas. Primero la puse por joder. Tengo que decir. Fue que hice un recital aquí con Mario Cáncer y dijimos, ¿cómo le vamos a llevar a este recital? Vamos a llevar a ese enrima. Y eso fue un escándalo. Aquí hubo unos profesores que se molestaron con nosotros. Estaba leyendo una poesía distinta, me lo cancelé de un compañero, historiador, que hizo conmigo una antología de poesía de la poesía de la ochenta. Y estuvo aquí de profesor. Y entonces pues, él y yo hicimos varios proyectos juntos, ¿verdad? Varias lecturas. He hecho una lectura en que Leticia participó por primera vez. No voy a decir en qué año. Pero esa ya ha pasado bastante. Pero hicimos una lectura y le dije, vamos a poner ese enrima a esa lectura. Y aquí hubo unos profesores que nos agarraron afuera y le dijeron, ¿ustedes lo pueden escribir así? ¿Por qué se escribe de esta manera? Y una discusión, la otra, ¿qué no? Imagínate, discutiendo por poesía. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? O uno puede discutir por el precio de una libre de paga en el supermercado, o porque vino un cabrón y te quitó el parking, pero por poesía. Por poesía, por amor de Dios. ¿Ok? No voy a ir a la luz, no voy a ir a la luz, no voy a ir a la luz, no voy a ir a la luz. A punto de no estar con la calle, nos pierdo las caras con la poesía. Para que usted vea a donde se puede ir. Entonces, yo voy a ir al armario, fíjate, ese título yo lo voy a poner en un poemario, sin rima. ¿Ok? Lo que no tiene rima sería aquello que podría ser hasta disonante. Yo quiero hacer una poesía que tenga algún tipo de disonancia. Por lo tanto, eso está en ese primer cuaderno. Claro, yo digo disonancia, pero no una disonancia en términos de la palabra. ¿Ok? Digo disonancia en términos de que lo que hay aquí va, quizás, estás rompiendo unas lógicas o unas expectativas más bien lo que uno espera de cierto tipo de poesía. ¿Ok? Entonces, luego me disparé la maroma de hacer este cuaderno titulado para una cartografía del prójimo que soy. ¿Ok? Yo mismo viéndome como mi propio prójimo. Eso podría ser algo un poquito, no sé, narcisista, tal vez. Pero es como que yo estoy tratando de extrañarme yo mismo. O sea, viéndome fuera de mí. ¿Ok? Entonces, una cartografía era otra cosa que un mapa. Usted hace una cartografía, el cartógrafo es el que elabora mapas. Así que esto es un mapa de lo que yo soy viéndome de afuera. ¿Ok? Y lo que yo consigo viéndome de afuera. Y si usted se percata, en cada uno de estos cuadernos hay, número uno, una fotografía que quizás en primera instancia la fotografía no es un referente directo del título. Pero podría, de alguna manera, ¿verdad? Este, como si dice, connotar o connotar algo, ¿verdad? Connotar algo. En ese sentido, ¿verdad? Porque hay de notar y hay connotar. Uno de estos. ¿Ok? Algo se entrevé a través de la fotografía que bien pudiera presentar algo del título. Porque a mí no me gusta el referente directo, ¿verdad? Como por ejemplo, a Rolica Valdí, esta portada no es mía. Esto es de Lady Arce, que es una excelente diseñadora, que fuera la persona que me diseñó el poemario del amor. Me hizo un excelente trabajo aquí. Y la volvimos a reclutar para hacer este trabajo. Entonces, como usted puede ver, hay dos epígrafes, ¿verdad? Que son unas citaciones de unos escritores. Y son versos, ¿verdad? Entonces, estas fotografías son mías. Yo envié una serie de fotografías, les dije, escuelas que tú creas que se puede aplicar aquí. ¿Ok? Porque yo quería que fuera acompañada por algo visual. Yo me he dedicado a hacer fotografía, digo, no es que yo quiera ser un gran fotógrafo, vamos. O sea, yo me he dedicado a hacer fotografía como un pasatiempo. ¿Ok? Así que me he dedicado a hacer fotografía aficionada. Y tengo una página en Flickr, de hecho, donde yo tengo más de 2.000 fotografías, que yo no sabía que a los chinos por allá y a gente por allá por Rusia les encantaba esta vaina. ¿Por qué? Porque mientras yo vi esos paisajes con los olores boleales y todo eso, una cosa que viene, oh, esos tipos tienen que ir con unas cámaras de 4 pares. ¿Ok? Para empezar. Y segundo, esos son unos paisajes impresionantes. Y yo con mis humildes paisajes de acá, pero me pensé, pero coño, estos tipos no tienen playas, no tienen palmeras, no tienen sol en algunos sitios. Hay países que pasan la mayor parte del tiempo en sombra, como Islandia. Usted viene a Islandia, usted se suicida al día siguiente. O sea, ¿usted no podría vivir en un país donde todo el día de noche? Vamos, imagínense, digo, a menos lo que usted quiere janear. Y tiene la sensación de, coño, está la joda permanente. ¿Esto es? ¿Verdad? Eso puede pasar, pero nadie dura eso y no he encontrado un solo ser, ¿verdad? Yo traté de hacerlo y pongo una cuestión suicida. Ahora, el asunto básico, ¿verdad? Este, ya me fui por donde lo tenía. Es que la fotografía para mí tiene algo muy poderoso. Y es la poesía en movimiento. Y va muy bien con este poema porque estos poemas son bastante gráficos. Las imágenes que usted va a ver ahí, algunas pueden resultar un poco abstractas, pero hay imágenes que usted puede hasta imaginarse la ventana. ¿Verdad? Como alguien me decía, me estaba diciendo un poema que se llama Mutis, ¿verdad? Hablando del corazón como una puerta encijada, ¿verdad? Y rota. Usted se puede imaginar. Y alguien me decía, ¡Ah! Yo no comprendo usted porque yo he vivido eso. Y yo, ¡guau! No sé si vivió lo mismo que yo viví, que no creo que sea lo mismo, porque es bien trágico, pero, pero se pudo, ¿verdad? Este, de alguna manera, identificar con ese sentimiento. Y, 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 y ciertamente, pues, esto para mí fue bien poderoso. Entonces, de hecho, gran parte de estos poetas citados aquí son poetas, lo que existo, son poetas contemporáneos, algunos ya muertos, como B.J. Foych, un poeta catalán. Luego, entonces, este segundo cuaderno es un poquito, como le diría, irónico, hay mucha ironía ahí, y mucho humor en alguno de los poemas. Ahorita podemos mover alguno. Y ahí hasta burla, ¿verdad? Porque también el poeta se burla. O sea, el poeta puede burlarse y el poeta puede odiar. O sea, el poeta puede amar, puede querer. O sea, el poeta es como cualquier persona. O sea, yo no he conocido un solo poeta que haya escrito siempre sobre la felicidad. La persona que alcanza la felicidad suprema debe estar en el cielo, ¿ok? Porque aquí no se viene, a menos que usted este es un maricón que piensa que está en Castillo, ¿verdad? Entonces, después vienen los suburbios del ser, los suburbios del ser. O sea, el ser como aquella parte que está fuera de la ciudad, ¿ok? Yo creo mucho en la ciudad porque yo, y de todos los ambientes que yo jodo mucho esto en clase, digo, yo soy de Bayamón, ¿verdad? Y siempre digo que hay gran pueblo. De hecho, Bayamón es un gran pueblo. No sirve para nada. Bayamón es una basura. Pero, en una ciudad. Entonces, yo viví en una ciudad. O sea, y me movía. Por ejemplo, miren, miren esto. Ustedes vean la diferencia entre los lugares en Puerto Rico. No es que sea mejor y peor, porque para mí, Aguadilla es lo mejor que hay. Y lo más civilizado que hay. Bayamón, nadie es civilizado. Este... Para moverse de Isabela, que yo viví 12 años allí, y para Aguadilla, porque mi carro se dañó en una ocasión, yo tuve que tomar un carro público, que me tomó como dos horas lo que se llenaba el carro público, en una esquina de una calle en Isabela, para poder llegar aquí. Me tomó dos horas y media. ¿Ok? O sea, un pueblo que está ahí al lado. Prácticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay transportación pública. Usted ve a las disparidades en este país. Claro, usted se mueve en la zona alta política y ahora coge una guagua o un taxi. Ahora, ahí está el Uber, ¿verdad? Y usted coge el Uber y se mueve de un lado a otro por el tren urbano. ¿Ok? La vía citadina es una vida llena de prisas. Es una vida donde alguien te pisa y tú le escupes la cara. Así es. Y usted va al Nueva York todavía, el software. Tú tienes que estar dando de codo a la gente. Porque se mueve en serio, ¿verdad? Y te mete un tipo al frente, así, fondillú, y tú tienes que estar esquivando y todas las cosas. Y tienes que salir corriendo como un demente. Y yo viví eso, viví en Nueva York. Varios años, que vivía en un suburbio, pero me viajaba mucho a la ciudad. Este, porque estaban los museos, claro, también estaba la vida artística, los museos, los conciertos. Este, y me dejaba los objetos. Yo soy fanático de los objetos, soy vaquero full, siempre. Deja de poder decir que los vaqueros son un buen equipo. Por eso me cogí a Cristian D'Armao el otro día y le dije lo que le dije. Este, tiene que comprar los vaqueros. Y todo eso, pues, es una vida llena de prisa, aquello que se libraría. Entonces, como yo estoy viviendo en otra zona, donde ya eso no está, ¿verdad? De alguna manera siempre salen algunas evocaciones de ese mundo. Y va a estar ahí porque eso es parte de mi vida. O sea, yo no voy a dejar de decir cosas que fueron parte de mi vida. Y que van a estar cifradas, quizás, de otra manera. ¿Ok? Por eso es que hay un poema por ahí, que hablo de su historia. Donde yo estudié, es un pueblo que hay al norte de Longaeran, en Nueva York. Longaeran es esa protuberancia que sale hacia el Atlántico, que es lo último que hay en Nueva York hacia abajo. Y está esa parte al norte, que tiene un cuerpo de agua que no se mueve, que no hay alzado. Y yo vivía en un bosque. Un bosque lleno de puervos, lleno de distintos panos, gaviotas. Hay gaviotas, ¿verdad? Cerca de la costa. Lleno de ciervos, ¿verdad? Los niveles estos de los veranos. Las jardines, los chismos, ¿verdad? Un paisaje así, bien típico americano, ¿verdad? De bosque, con sus frutitas y sus cosas. Y estando ahí, yo recordaba siempre mi ciudad. Estando ahí, yo recordaba de este país y de donde yo venía. O sea, y escuchaba a los cuervos, y por eso yo recordaba la ciudad. Y eso está en ese poema. Bueno, pero eso está en otra sección. Entonces, viene el suburbio del ser, donde aquí, pues, hay un homenaje a varios poetas, como Novalis, que es uno de los grandes poetas del periodo romántico. William Carlos Williams, que es uno de los extraordinarios poetas norteamericanos, que su madre era mayor vez sano. Y hay también una diatriba contra un poeta enemigo, por lo menos en aquel momento me sentía así, no sé si quién es. Y ahí se le dedica a algunos que otros poetas. Hay otro donde yo rechazo cierto tipo de poesía, y otro donde yo me imagino como poesía. Después viene Plenitud del vacío, que es el otro cuaderno, con un epígrafe de Georges Patay, que es un escritor francés de lo que llaman los escritores malditos. A mí me gusta mucho este epígrafe, porque yo soy una persona, y no es porque se apura. Yo siempre he tratado todos los temas desde una vez, y de cabeza a la gente se llama negativista. Pero no es porque yo sea una persona nihilista o negativa. Yo lo que he tratado es buscar las profundidades de la vida. Muchas veces lo que vemos son vacíos y silencios, espejos locos, y eso es lo que yo he tratado a poetizar. Y dice Patay, obviamente traducido al español. Entonces habré hecho el vacío en tu cabeza abandonada, tu ausencia estará desnuda, como una pierna sin pérdidas. A mí me chocó mucho y por eso lo coloque ahí. Entonces, pues, aquí están los poemas. Hay uno que es bastante insolente, que lo leí en el tren urbano, y todo el mundo abrió los ojos así. Y sí, y hay un poema que yo soy de que aún fue a un profesor aquí, que para ese tiempo era mi amigo, ya no lo es. No voy a decir quién es, pero es Orlando Román. Lo que sucede es que en aquel momento hablaba mucho de la épica, de los poemas épicos. Y salió una película llamada Beowulf, que está basada en un libro épico de la literatura inglesa. Beowulf, el hombre que luchó contra el dragón, y tal, es una épica sobre eso. Es una película que hizo Robert Semeckis. No sé si usted la vio alguna vez. Es como hecho, como si fuera animación, pero fue hecho con actores, y después ahí se trazó, ¿verdad?, en términos gráficos. Fue un avance en ese tipo de trabajo filmico, y a mí me gusta todo lo que hace Robert Semeckis. Pero la película tiene un postulado bien profundo, y entonces lo incluí también. Ahí, y como en ese día voy a hablar con este chico, por eso lo dije. No le quise quitar el nombre porque se ve feo, ¿verdad? Se lo dijo, se lo dijo, se lo dijo, ahí. Y después también en el libro estaba en la otra parte, así que bueno. Entonces, termino con la obra de Carlos Aldide. Y la obra de Carlos Aldide, pues entonces, cierra, y todo ese ciclo, ¿verdad?, de esa poesía, aquí realmente se dan unas cosas bien alocadas. Yo me metí a hablar de los clásicos españoles, que eso me trajo un problema con la profesora, que ahora dirige que es un departamento para Portugal, o que ella me insultó, porque yo estaba insultando a los autores españoles, a chicos, que cómo era posible, ¿verdad?, que ella estuviera insultando a los autores españoles. Yo no estoy insultando a nada. Yo lo que he visto es una lectura de esa literatura, ¿verdad?, porque a nosotros nos presentamos los clásicos. Y dicen, no, estos son los clásicos. Y ustedes los clásicos tienen que cargarlos, nosotros cargando un libro con clavos, ¿verdad?, los clásicos. No, no, los clásicos no son sagrados, son libres importantes, están ahí, pero están también para reescribirse. Por lo tanto, ya hago una lectura, y danzo una lectura muy particular, un poco así, ¿verdad?, confiándomelo, por así decirlo. Esa parte está dividida en varias secciones, ¿ok? Hay uno que se llama la Lógic de la Latina, donde hay un poema que le quiero leer luego, dedicado a Vladislav Spilman, que fue un pianista, no sé si usted ve alguna de las películas, The Pianist, una película extraordinaria, yo se la recomiendo, de un judío polaco que estuvo encerrado muchos años en Polonia, escapando de los nazis, escapando del gueto a Varsovia, porque su familia había sido enviada al gueto para luego ser exterminada por los nazis. Usted sabe que es una cuestión de los blocautos. Y este pianista estuvo escondido mucho tiempo, y a él lo cuidaron porque era un excelente pianista. Él regresa a Varsovia, en el año 48, y toca una de las piezas que había tocado antes en la radio, justo antes de que llegara a los nazis. Entonces, tocar la misma ciudad donde se llevaban a tu familia, donde han matado a los tuyos, a la gente de tu origen, eso hizo algo bastante fuerte. Entonces, cuando uno escucha la pieza, uno está escuchando también el llanto, está escuchando la alegría de volver, está escuchando la mezcla de sentimientos. En ese poema, y yo, a mí me, ¿cómo le digo?, me impresionó muchísimo que quise hacer ese poema. Entonces, por ahí sigue, a lo que termina, que son las apodícticas. Cada copa usted dijo, ¿qué hubo apodícticas? Y no sé, y se volvió loco. Bueno, para eso está Google. Just Google. Apodícticas. Apodícticas. Apodícticas es otra cosa que es la filosofía, que es algo evidente. Usted tiene una sola razón, chico. Si no sé, ¿por qué está apagado? Este, usted dice, el sol alumbra. Obviamente el sol alumbra, porque ¿qué va a hacer el sol? ¿Ok? El fuego quema. Eso es evidente. Es una, ¿verdad? Gilbert, tú eres piloto. Es una apodíctica. Es una apodíctica. ¿Ok? El frío congela. Obvio. ¿Ok? Pero, en este poema de esa parte no es muy obvia. Aquí hay un juego con la obviedad. Es darle la vuelta a lo que parece obvio y no lo es. Y hay un cuestionamiento. Por eso es que alguien me preguntó de los estudiantes que malignamente Leticia vio allí. ¡Ay! ¡No! 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 No, yo sé, yo sé. No, no, pero... Vieron uno que estaba aquí también. Llegaron por allí. Porque, la verdad que yo no sé, pero este libro dijo mucho que hablar. Y hubo gente que vino, me sorprendió jamás. Había que me toca la cosa y yo, ¿quién está hablando? ¿Dónde? Yo. ¿Ustedes lo sabían? ¿Por qué hizo este libro? No sé, este... Los doblajes son más, ¿verdad? No, no sé por qué lo dice. Esa es bodística. Se le da la vuelta y entonces yo coloqué una palabra tras otra. O sea, cada verso es una palabra, una sola palabra. ¿Por qué? Porque leyendo cada palabra, usted va a su mente y empieza a empatar la pintura y empieza a hacer la interpretación del poder. Y empieza a arribar a su, ¿verdad? Este, exégesis de este poder. Lo que usted entiende, su significación. que va, ya está en la mano de ustedes, ya está en la mano de ustedes, porque dice el libro. Ya el libro está ahí. Ustedes son los que van a cubrir ahora con su significado. Yo les puedo decir un montón de cosas más. ¿Sabes? Es un artista. Y entonces usted dice, ¡Ah! ¡Pero qué mentiroso! Yo estuve aquí sentado. Esto me lo metió. ¿Ok? Y ahí tienen la ley que van a cubrir. Bueno, ¿quieren hacer preguntas? ¿Hacemos preguntas? ¿Qué podemos hablar? Si ellos están histéricos porque quieren preguntar. ¿Qué pregunten? ¡Pregunten! ¡Pregunten! Muchas se las ha contestado de la diario rey. Vamos a ver. ¿Quién tiene preguntas? ¿Usted? ¿En vos a ella? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es un artista. Y lo voy a estar preguntando del poema, no me importa su opinión. Y la pregunta es la siguiente. ¿La canción ¿Quién? 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 Sí. Sí. Este... Yo tengo que decir que parece que está saliendo con una chica. Y... Yo quería hacer un poema, llegando a ella, que utilizara esa parte de la canción. Me importas tú, y tú, y tú. O sea... ¡Ojos de los pies! Porque, de hecho, ella tenía mi carrera. Una de las pocas veces que me ha acercado al mundo de mi carrera y no me ha acertado. Me la acuerdo de la acertación a medio. Yo decía si era novio, casi novio, nada novio... Él igual. Ese poema se queda... Yo a veces escribo cosas, las dejo, y entonces me acuerdo que luego... Tuve una serie de encontronazos y... Y así como me sentía. O sea... ¿En qué página que está ese poema? La ciento trece. Ciento trece. Dice... Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. La palabra paga así. Pero es casi como si estuviera martillando. Porque no estoy cantando. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Cuando estoy solo, desnudo, absorto, sentado al borde de la cama, con los ojos fijos en la pared pintada de silencio. Entonces, pues, no me importas tú. ¿Eh? Ahí es el reverso. Claro. O sea, no hay nada más terrible para hombres solos. Están desnudos en su casa, sentados en la cama, mirando el silencio. Por eso es que hay un comediante que decía que los hombres tienen una caja, entre todas las cajas, que se llama The Nothing Box. La caja de nada. Porque en esa caja va todo lo que es nada. Y cuando están pasando los canales, ¿qué tú estás viendo? Nada. El hombre, el hombre, el varón más ancho masculino, el único ser que puede pensar en nada. La mujer no. Lo que se hace en ese momento decía, la mujer tiene uno a hambre, todo enredado, pero tú estás conectado. Todo el tiempo. La mujer, ¿qué tú estás haciendo? No, 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 no. El hombre, ¿qué está haciendo? No, no, no. ¿Verdad? Pues, así me pasó aquí. De hecho, mi tío Ernesto tenía que decir una cosa que era terrible. Lo tenía un muchacho, a mí mismo me he hecho con esto. Me dijo, un hombre solo es como un perro sarnoso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Por eso es que le dije a la que era mi novia, vamos a vivir juntos y yo voy a estar sobre. ¡Me he cometido un perro sarnoso! Y está poniendo en la cama así, mirando la mano. Pues ahí está, ahí está la contestación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Te había hablado por el texto de la página número 29, que es para una cartografía del prójimo que soy. Ajá. Mi pregunta es, el que representa esta imagen para usted, de acuerdo a la cita que usted hizo de René Ferrer, que dice, un espejo no pido, como todos, para mirar mi rostro. Ajá. Si me inspiraba... Tú dices, pero el poema, ese último poema de la página 29, la historia de los dos feos. De la página 29, que dice, un espejo no pido, como todos, para mirar mi rostro. Entonces, está la imagen, que sale como si fuera un arte en una calle, y dice, como que he perdido, ahora en construcción. Ahora en construcción, sí. No sé si, entonces, ese es el espejo, si viera que usted, aun mirarse, si es como que algo que tenga que ver con ese poema... ¿Con ese poema de Orfeo? Sí. Ok. Bueno, sí. Y te voy a explicar por qué. Ese poema, la verdadera historia de Orfeo, viene, no sé si usted conoce en el mito de Orfeo. En la mitología griega, Orfeo anda con una lira, una lira de instrumentos que se utilizaba para recitar la poesía. La poesía... Ya no mucho en los griegos, porque yo he dicho el curso, ¿no? La poesía, al principio, estaba asociada con la música. Más bien, la música está super editada, por así decirlo. Orfeo es uno de estos seres, este, semidiosos, que cuando muere su amada, llamada Euridice, ella va al Hades. El Hades no es un infierno. El Hades es el lugar donde va toda la alma dronática. O sea, los griegos no tienen que estar en el infierno. O sea, es una idea judio-cristiana. Si él se porta mal, usted va al infierno, pues está... Lo va a sacar... Lo va a sacar...